¿Te lo imaginabas estar donde estás? Se lo preguntamos hace un tiempito a Maxi Mesa y él nos decía, Maxi, y la verdad no me doy cuenta la dimensión que tomé y vos lo que venís creciendo y lo venís progresando No, tampoco me di cuenta y tampoco lo esperaba o sea, yo cuando arranqué en esto pensé que iba a ser esto como un hobby y iba a tener otro laburo, no sé cuál, pero otro laburo y iba a ser el típico tipo de que en el laburo le dice che, el viernes estoy en un boliche, vengan a ver, me hagan la pata no, aquí iba a laburar en teatro, en radio yo pensé que no iba a salir de ahí así que bueno, por suerte se dio y estamos ahí lo que pasa es que siempre en las preguntas cuando estás abajo decís, bueno, ¿cuándo llego? y después cuando llegás, ¿cómo sigue esto? yo creo que se sigue con trabajo, con humildad lo importante es mantenerse ahí eso es lo importante